Tremenda sorpresa se llevó el personal que trabaja con el congresista Kenji Kishimori al llegar a su despacho y encontrar la puerta lacrada. Los agentes de seguridad del Congreso colocaron estas cintas adhesivas al percatarse que la puerta se encontraba abierta. Según indicó el propio parlamentario, apenas se enteró del extraño hecho. Dice el Congreso que advirtió que estaba abierta el sábado por la noche. Nosotros nos enteramos hoy. Siempre cerramos con seguro. No confío en jefes de seguridad del Congreso. La situación rápidamente originó especulaciones. Las sospechas de Kenji Kishimori apuntan a alguien del entorno de su ex bancada, Fuerza Popular, que según denunció en su cuenta de Twitter, habría irrumpido en su despacho del edificio Santos Atahualpa. Sí entraron a mi oficina, abrieron las puertas. A estas alturas no creo que hayan sembrado rosas importadas en mi despacho. Tal vez han sembrado micrófonos en mis tulipanes de cinco soles, o solo quieren distraer a mi defensa para el miércoles. Y es que este miércoles el Pleno del Congreso debatirá el pedido de desafuero contra Fujimori. Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por su participación en los videos grabados por Moisés Mamani. Al cabo de unas horas, Kenji volvió a ironizar sobre la presunta invasión a su despacho, publicando este video musicalizado. La respuesta del Congreso llegó con un comunicado, que señala que la puerta de la oficina de Fujimori cedía, pero que no fue abierta en ningún momento. El documento indica que el personal de seguridad cumplió con el lacrado según el protocolo.